Ya solo tu recuerdo quedé en ti Mi corazón herido se quedó Al saber que este amor con quien soñé En un momento y un adiós se terminó Yo ya no sé si pienso en ti Si acaso piensas en volver A ser como antes Amarnos otra vez Si tu me amas Empecemos otra vez ¿Por qué te fuiste tú de mí? Si yo te amo La verdad Tú no confías Que el amor solo nos queda terminar Ya no sé si vienes contigo Si acaso piensas en volver a ser como antes Amarnos otra vez, si tú me amas empecemos otra vez ¿Por qué te fuiste tú de mí si yo te amaba? De verdad, tú no confiaste en mi amor Solo nos queda terminar ¿Por qué te fuiste tú de mí si yo te amaba? De verdad, tú no confiaste en mi amor